Queremos preparar con alegría el nacimiento de nuestro Salvador, recibirlo con mucho amor en esta Navidad, por eso vamos a compartir estos cantos que nos pueden servir mucho. El primero se puede cantar en la liturgia como canto de entrada, de igual modo el segundo, y el tercero se puede cantar o bien como canto de salida o bien también como recreación en nuestras posadas, en nuestras convivencias, en esa noche en la cual vamos a estar festejando con nuestra familia. ¡Gracias por ver el video! 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 el hijo está, nada tememos, es navidad, con un mensaje de libertad, viene a los hombres, aleluya, cantemos todos, la navidad, Dios ha nacido, aleluya, su luz venció, la oscuridad, Dios se hace hombre, aleluya. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la luna, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Belén, recogido, tu rebaño, a donde vas, pastorcillo, voy a llevar, al portal, de que son, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Campana sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, Campana, que ella está naciendo Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen, Campana navideña, de dulce y claro son, tu canto pudiloso alegra el corazón, Anuncian con sus voces, serandos de cristal, alegrense las almas, llegó la navidad, Dindondán, dindondán, vamos a Belén, ha nacido el niño que es lucero del Edén, Dindondán, dindondán, vamos a Belén, ha nacido el niño que nos ofrece todo bien, Oh navidad hermosa, oh noche sin igual, tus luces iluminan con lumbres celestial, Pensar que dulce y claro, que al mundo da la paz, oh navidad hermosa, oh noche sin igual, Dindondán, dindondán, vamos a Belén, ha nacido el niño que es lucero del Edén, Dindondán, dindondán, vamos a Belén, ha nacido el niño que nos ofrece todo bien, Muy bien, pues esperen más videos de cantos de Navidad, hay muchos cantos que compartir, vamos a tener una pequeña pausa y seguiremos más tarde transmitiendo cantos de Navidad que nos saldrá en el corazón por la presencia de Jesús en nuestra vida, no dejen de adquirir el disco Testigos Hoy que está disponible en todas las plataformas digitales y seguimos pues en contacto, un saludo, bendición a todos los que han seguido esta transmisión en vivo y a todos los que van a verla después, que Dios los bendiga y que pasen una muy feliz Navidad. Soy su amigo, Pater Fausto Osuna.